Piper, se llama, cuasa su bonita, que rega el sabor, Vince Pedro Perea, la cumbia. Así se llama, viva la cumbia, viva la danza, somos Chacales Sur 19 y 119. Vamos a Bupi, Baco Terruti, Suri Cuchillo, Snacky Tose, Traviesa Ociner, Chacalotes. Ahí todo. Oyo, con el famoso Spocky, hoy nuestro compay y lo vamos a decir. El famoso Jasper, el Spocky, ya llegaron más odiados y lo más ceseados. Chacales locos, que los carnalitos de la 26, y Monfecer. La pelu, la espada que conquistó lo nació. Y esta noche, ya llegó la mejor organización. Indecutivo en el sabor. La muñequita Cuber Rillo, Johnny, Juárez Cuber Palacios, Estuar Chato Golpes, Alex Sofío, Nexer Javi, Claudio Tresceta, Almita Noriega, La Momisismo Azul, Tere, Ganda Chamaquita Javi, Francisco Godin, Cheo, Ven a toro, yo, 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 Ramírez Mongroso, Jasper, Andy, Bernardoño, los que faltaron, Guerrero y Busa. A lo famoso, Spocky, que hoy nos acompaña. Ahora sensación sonidera, se ve la mamisismo, Garpecito Romero. ¡Fotorrito Record! Cerveza Victoria, Organización Niños Malos, Haciendo Historia, el famoso Arcángel. Más Ahora sensación Internet del gobierno video al total de libros, Más cargadosоки es clara de la distancia, SE engranloque, SQUAB, nagyon賢, La Mi frase challah, من baños, Te teleguela a mejorar los yolos, Corea Issmabades Lanvo, Desperim Experience del pueblo, Compensa序 y autodagh Snyder Pedro, でも clairs, Cerveza 1900, cabraña inclusión, Cerveza Mutansic, ¡Alvamoso los chacales!